Muy buenas, hola, yo creo que tiene parte de táctica la de Xavi, estáis parados, hay que moverse más, o no es, hay que meter la pierna, echarle ganas, para mi falta movimiento, falta movimiento, hay que ofrecerse más, hay que desmarcarse más, hay que ir a la ruptura, no sé, a mi me ha gustado ver a Xavi así, a mi si me ha gustado ver a Xavi así, no me he esperado otra cosa, o sea, el vecino estaba pegando un baile, de hecho... Yo creo que tácticamente había hablado antes de empezar la prueba, aparte que son 30 segundos, entre cambio y cambio son 30 segundos lo que te da, en reunir a todos, porque uno se está tomando la bebida, el otro se está dando el masaje, no sé qué, hasta que todos se juntan, o sea, tampoco tienes aquí para... No ha sido una gran bronca.